Y seguimos con noticias económicas, porque el gobierno terminará con un déficit fiscal de unos 45 mil millones de pesos, menor a lo estimado por sus propios cálculos, según el economista Jaime Aristia Scuder. De acuerdo con Aristia Scuder, el déficit fiscal informado por las autoridades para los primeros cinco meses de este año, de más de 10 mil millones de pesos, es una baja dramática de la proyección fiscal para el final del año. Si tomamos los 10 mil millones de pesos y lo dividimos entre cinco, son 2 mil. 2 mil por 12 son 24 mil millones de pesos. 24 mil millones de pesos es considerablemente menor que 70 mil millones de pesos que se había proyectado y programado en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el año 2013. Junio hasta diciembre el gobierno pudiera tener déficit mensuales de 8 mil 500 millones de pesos y llegaría entonces así a la meta de un déficit del 2.8% del PIB, que es equivalente a los 70 mil millones de pesos. Según cifras aportadas por la Dirección General de Presupuesto, el gobierno cerró los primeros cinco meses de este año con un déficit financiero de 10 mil 479 millones. De acuerdo con los datos oficiales, durante el periodo enero-mayo de este año, el gobierno gastó 161 mil 888 millones, pero recibió ingresos por más de 151 mil 408 millones.